Buenos días, bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Saludos a quienes están siguiendo esta señal en vivo en aristeguinoticias.com, en www.aristeguinoticias.com. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un teléfono iPhone, primero debes abrir el navegador Safari. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar al inicio. De esta forma se agregará el ícono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. Listo. Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, Periodismo en Libertad. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma se agregará el ícono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, Periodismo en Libertad.